¡Suscríbete al canal! Vamos a ir al museo Yo quiero enseñaroslo 50 Pokés Me parece Un poco timo Pero bueno Fósil Aerodáctil Un primitivo y raro Pokémon Hola bolete ¡Qué golpe de suerte! Nunca pensé que conseguiría ver huesos de dragón Y luego el Pokémon era roca volador Nada de dragón Fósil Kabutops Un primitivo y raro Pokémon ¡Quiero un Pikachu! ¡Esto es mono! Le pedí a mi padre que me atrapara uno Yo tengo uno Pero no te lo voy a dar Sí, pronto tendrás a tu Pikachu Fanboy de Ash Nave espacial Ahora tenemos una exposición sobre el espacio Muy bien, ¿eh? Te sentirás orgulloso y todo Meteorito caído en el monte Moon Piedra lunar La piedra lunar ¿Por qué es tan especial? Yo no le veo nada del otro mundo ¿O que hace evolucionar Pokémon? Quizás 20 de julio de 1969 Primer alumnizaje Compré una tele en color para verlo Muy bien Ese me parece a mí que quiere un subus No un pin Un subus quiere Pues nada Ya hemos visto el museo un poco como es ¿Se puede entrar por la otra puerta? No por ahí Ah, ¿se puede entrar? Por ahí Que hay que hacer corte y mil movidas más Eh, ahí creo que era para despertar a los fósiles Creo Y si no es aquí era en ciudad No me acuerdo cuál era la ciudad del gimnasio de juego Puedo decirte lo que se requiere para ser un campeón de Pokémon No soy entrenador Pero puedo decirte cómo ganar Déjame que te lleve a la victoria Venga, vale Muy bien, vamos allá El primer Pokémon que sale a luchar es el primero de la lista De los Pokémon Que listo, eh Cambiar el orden de los Pokémon podría facilitarte las cosas En combate Vieras del gimnasio de Pokémon de Platea, Brock Entrenador ganador, Blue Si solo hay un palet o amigo suyo Ah, tú ahí, en Klenke Todavía estás a años, Blue, de retar a Brock Ya Eso lo veremos Geodule Es el Pokémon enviado por Campista Angelito Sí, Angelito Y Diablito también Bueno, ahora nuestra técnica la de siempre Cambiamos a Monkey Rizo defensa, no te va a servir de nada Así que patada baja Y bueno, despídete ya Ah, no, todavía no No pasa nada Placaje Uis Eh, 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 eh ¿Qué pasa aquí? ¿Me quita lo mismo un placaje que yo a él? Un ataque Muy eficaz Qué flipada Qué flipada es aquí la gente, tío Es una flipada Vamos Pero Vamos Sanzryu Sanzryu Pues nada Otro tornadito Para ti Arañazo Qué malote Otro tornadito Para ti A ver A ver Pensemos Con claridad Que yo sepa Creo tornado con las alas Vale, sí, pero Dime si es Bola Eh Ataque físico O no Porque con la mierda de vida Que le estoy quitando Parece que no es Ataque físico O sea, que es Ataque físico Bueno, tendré que elegir A Charmander Vuelve aquí Pidgey Vamos Charmander Patatín Patatán Ascuas Si le quita más con ascuas Qué contornado, tío Qué me estás contando, chaval Arañazo Ala, venga Dear Sam's Ryu Es un poco más que la verdad Me gusta bastante Capista Angelito Vale, muy bien Veo que te has estudiado Las cosas Eh Tengo alguna poción Pocketeles Y poción Vamos a repararle vida A Mankey Vale Pues no hemos podido evolucionar De momento A Mankey O sea A Metapod Soy Brock Líder del gimnasio Plateada Creo que la gran resistencia A la roca Y en la determinación Por eso todos mis Pokémon Son del tipo roca ¿Todavía quieres desafiarme? Sé que te mueve el orgullo De los entrenadores Pokémon Muy bien Enséñame lo que vales Pues valgo una medalla Y una MT Por ejemplo A luchar contra Líder Brock Geodude Es el Pokémon enviado Por Líder Brock Pues yo elijo A Metapod Que no Que es broma Solo lo he hecho Para que gane experiencia Ya vale Metapod Ven aquí Adelante Mankey Placaje 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 Pues esto es una patada Baja Te ha gustado ¿Eh? Es un rizo defensa Muy bien Pero ahora te voy a enseñar Lo que es el poder De otra patada baja Pimba Fash Muy bien De otra patada baja Y estás muertito Bueno Muertito debilitado Vamos Adiós Geodude Metapod ha subido Al nivel 8 Y Mankey Al Uy Casi Casi Mankey Al 10 Casi Voy a volver a enviar A Metapod Para que gane experiencia Que con Onyx La verdad Se consigue bastante experiencia Creo Ya volvemos a sacar a Mankey No creo que me lo gane Pero Conociendo a estos cabrones Placaje Uff ¿Pero no te has percatado De que Aja Poción Chúpate esa maniguida Oh Has fallado Que más Debes de sentir Pues patada baja Un Onyx más rápido Que un Mankey En serio Cuanto más pese Más vida quita Y Onyx pesa lo suyo Así que nada Ya tenemos la primera medalla Bueno Ha sido un gusto Solo he tardado 7 minutos Pero bueno Y Mankey subió al nivel 10 Y casi Sube otro nivel Te he subestimado Como prueba de tu victoria Aquí tienes la medalla roca Red obtuvo la medalla roca Soy el puto amo Vale ya Es una medalla oficial De la liga Pokémon Tú también te das cuenta ¿No? Hará que tus Pokémon Sean mucho más fuertes Y la técnica del destello Podrá ser utilizada En todo momento Vale pues 1400 Pokés Para mí Para Saka Obtuvo la MT 39 de manos de Brock Incluye un ataque Que pueden ser enseñados A los Pokémon Pero solo puedes usarla Una vez Así que elige con cuidado A qué Pokémon Se las enseñas Contiene tumbas rocas Podrás lanzar rocas Al rival Y bajar su velocidad Bueno pues nada Vamos a seguir Primero vamos a recuperar Bueno vamos a hablar con este Lo sabía Tienes madera Blue y red Hombre claro Es que soy aquí El puto amo Soy de Champion Of Champions De Master Of Masters De Boss Of The Bosses Que no hombre Tampoco soy tanto En este juego Porque en Pokémon X Ya tengo a todos los Pokémon Los 718 Pokémon Los tengo a todos Incluidos a Genesect Meloeta Y Keldeo A todos los tengo Bueno Salvo a los de evento Que todavía No los han lanzado A los de evento De Pokémon X Los demás Los tengo a todos Y tengo bastantes Sinis Por lo menos 20 sinis Tendré Eh no PC no PC no He dicho que PC no Hostia Puta Es que me voy a enfadar ya Eh Aún todo ya Vale Vale venga Vamos para allá Yepa Yepa Vamos Eh vamos a ver Red Vale le he dado al botón Que no era Eh 1738 Pokés Voy a comprar alguna Pokéball Pi 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 Comprar Pokéball Ah tengo 9 Pues voy a comprar solo 1 entonces Eso sí Antídotos Voy a comprar O sea Pociones voy a comprar O 5 Pues voy a comprar 3 O sea 2 quiero decir Pero Hacen 3 Y ahora salimos Espera 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 Un momento Un momento Un momento ¿Qué es este papelito? Hay un cuestionario ¿Quieres rellenarlo? Si ¿Esto qué? ¿O qué? Charmander ¿Captura? ¿Pikachu? Abuela Charmander captura Pikachu Abuela Pues vale Charmander captura Pikachu Abuela De toda la vida Eh Pues vamos para acá Oh Es un hipster A ver que quieres Hola Red Menos mal que te pillo Soy ayudante del profesor Oak Me han pedido que te diera una cosa Aquí tienes Las deportivas Sí Al fin Sí Ya era hora Bien con una nota Red cielo Aquí tienes un par de deportivas Adorable y valiente Piensa que siempre voy a estar aquí Para apoyarte Ánimo Mamá Sí Puedo correr Puedo correr Hijos de puta Puedo correr Venga va Vámonos Su ordenador Necesita que Q-Q-Q Q-Quitar esa puta mierda O sea tío Ya tenía que salir la puta advertencia A los cojones Joder Siempre igual En todos los puñeteros vídeos De Pokémon Solo aparecen los vídeos de Pokémon Tócate los huevos Estabas mirándome Es verdad Sí Para meterte dos cortas Con la zapatilla Me la voy a quitar Y te voy a meter dos cortas en la cara Pidgey Muy bien Me alegro por ti De que tengas un Pidgey Pero yo tengo un Metapod No te impresionas Espérate Es que te saco algo Que te impresione Vale Pikachu Ve por ella Venga Venga Pikachu Tornado A un Pokémon eléctrico En serio tío Oh que dolor Ay Venita Ven Pues Impactrueno Ja Ahora Otro Impactrueno Y te vas Pa tu casita Maja Te vas Pa tu casita Adiós No Que cojones tío Venga ya Hombre Anda 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 Tira por ahí Tira por ahí Tira por ahí Lechuza Que eres una lechuza Pikachu Subió al nivel 7 Pikachu Me estás defraudando No eres El Pikachu De Ash Que Tienes 80.000 ataques Y mel 800.000 No 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 Muy mal Pikachu Muy mal Tienes que partir La pana aquí Arañazo Una mierda de vida La has quitado Charmander Te lo digo con todo mi cariño La has quitado una mierda de vida Anda Usaspas Por favor Por favor Pero que esto que es tío ¿Esto que es? ¿Esto que es? No Por lo menos He ganado 105 puntos de experiencia Pero Vamos Esto Esto ya Es pa reír Eres de lo que no hay Pues claro que sí Ah no Evolucionaba al 10 Pues venga Vamos a ir a Yo creo que evolucionaba al 9 Metapodica cura Pero parece ser que no Pues nada Vamos a curar a nuestros Pokémon Bueno a mis Pokémon Vuestros no son Que por cierto Os lo vuelvo a recordar Os dejaré En la descripción del vídeo El Twitter El tweet Donde podéis elegir Si más adelante elijo Hitmonchan o Hitmonlee Si le dais a Fab O favoritos Vamos A ese tweet Eh Se Significa que vosotros Queréis Que elija Hitmonchan Sin embargo Si le dais a Retweet Nos vimos en el bosque verde Muy bien Eh Si le dais a Retweet Elegiría Hitmonlee Que no quiero darle a eso Coño Que zabichos Cornelio Pues es un cornudo Cornelio Vale Venga Metapod contra Caterpie Disparo de Mora Mira Te metes así una leche Y no me hagas eso Placaje Vamos a optar por otra Otra estrategia Mejor Porque es que si no Me tiro aquí media hora Tornado Un tornadito Dos tornaditos Mejor dicho Y ya Nos lo ventilamos Mejor dicho Un tornado Y un placaje Debemos hacer Para no hacer siempre El mismo ataque Un golpe crítico Ahora Ay Que hostias Estáis llevando Pokémon míos ¿Os estáis llevando Unas hostias? Widdell Pues venga Vamos a lanzar otra vez A Metapod Para que gane Experiencia Y ahora Voy a sacar A Charmander ¿Qué hago de Metapod? Ven aquí Adelante Charmander Picotazo venenoso Y me envenena Que sí Ah no Que raro Que raro Que no me haya envenenado Ascuas Ahora Ventilado De un gote Caterpie El próximo Pues volvemos A sacar A Metapod Para que gane Experiencia Vengan Si no ha ganado Nada de Experiencia ¿Qué me estás contando Chaval? Putos feos Y volvemos A sacar A Pichi ¿Pichi? ¿He dicho Pichi? No lo sé No lo sé No sé Lo que he dicho Si me baja La velocidad Muy bien Pero tú Sales volando Con mi tornado Adiós No No adiós Espérate Ahora si va a ser Un adiós Muy bueno Un adiós Marca Pidi Especialidad De la casa Bueno Pues ya Hemos vencido A Carnelio A Cornelio Carnelio Ah Carnero Venga Lucho contra mi Hola Me gustan los pantalones cortos Son muy cómodos Hola A mi me gustan los trenes Que guay ¿Eh? No te importa ¿No? Pues a mi tampoco Me importan tus pantalones cortos Joder Cuánta vida me ha quitado Hostias Mira Fortaleza Tengo que fortalecerme Mira Estoy usando fortaleza Que supone que sube la defensa Y no hace Una puta mierda No es por Por hacerte sentir mal Y esas cosas Metapod Pero no hace una puta mierda Tu fortaleza Lo dejo en el aire Pa' que Lo pienses Y eso ¿Sabes? Si bueno De dos placajes Ya me he quitado La mitad de la vida No te jode El ratatado Pado este De las narices Ahora venga Tres ataques Y ya casi me ha matado Monkey Tóca Tóca de los huevos ¿Pero esto qué es? ¿Pokémon Chetados Club O qué? Que no es normal Tío Ya me saco un Ekans Encima Tóca de los pinrares Intimidación Tiene Ekans Arbok Pero ahora te voy a hacer un arañazo Que te voy a vencer ¿Ves? Te lo dije Al fin subí al nivel 10 Metapod Derrotó a esta joven men No me lo puedo creer Pues créetelo Bien Metapod Está evolucionando Si Y ahora ahora Peñe Tengo a Butterfree Si Es un cabezón Me da igual Tengo Lo tengo Si Tengo a Butterfree Confusión What the fuck Voy a prender Confusión Me va a venir bien Sobre todo Para Pokémon De tipo Veneno Me va a venir muy bien Butterfree Con su ataque Confusión Ahí Bueno Vamos a volver a A Sí A capturar A capturar una enfermera Yoi No te jode Pokeball Atrapa a la enfermera Yoi No te jode En fin Vamos a curar A los Pokémon Eso es lo que quería decir Pink Pink Bueno Pues nada Vamos a salir Recorreremos Un poco más esto Y ya Lo pararemos 25 minutos Más o menos Va a durar Este vídeo Quiero enfrentarme Antes a este Oye No llevas pantalón corto Tú también te das cuenta ¿Verdad? Joven Calixto Espiro Uy Este me va a venir Genial Para entrenar a Pikachu Pikachu Es el doble de nivel Que es Siete niveles Más grande que tú Pero Le vas a Picotazo Y te ha quitado Ocho puntos de vida Yo no digo nada Ya Yo es que Ya estoy flipando Con este juego Quita más Un picotazo Que un impact Trueno ¿Sabes? Muy bien Si, si, si No, no, no Si, si Lo veo normal Es un juego Hecho por Japos locos Pero lo veo normal ¿Sabes? Pues por mis cojones Que Pikachu Te va a ganar Por mis santos huevos Ahí Muy bien Pikachu Aunque me tenga que gastar Una poción A lo tonto Me da igual Pero por mis cojones Que Pikachu Te gana Y ya sé Que soy un mal hablado Lo sé Que no Ostias Y cambios de Vale Muy bien Pikachu Vale A tomar por culo El Spearow De las narices Esa millora de experiencia Me ha dado He peleado Con rivales Más débiles Que me daban Más experiencia Ahí lo dejo Entras Pokémon Pues luchemos En la de Vale Cuatro Pokémon ¿Qué va a ser esto? ¿Widdle contra Kakuna? No Va a ser un Widdle contra Pichi Disparo de mora Ya empezamos Que pesaditos estamos Y me lo envenena Que raro Venga Hace un tornadito Pichi Joder De un golpe Se lo ha ventilado El Pichi este Muy bien Pichi Me estás haciendo Canso No Soy épico Combate Kakuna Contra Kakuna Si Es un combate Épico Tengo que grabar Este combate Épico Tío Tío Un combate Épico Anda que le den Por culo Al Kakuna Tío Al Kakuna Enemigo Claro Vale He quitado Una mierda Hombre Era de esperar Usar un ataque Veneno Contra un Pokémon Tipo Veneno Pues En fin Menos mal Que este solo Tiene fortaleza Y Le puedo usar Todos los tornados Que quiera Y Vale Solo eso No me importa No me importa Porque te voy a matar Te voy a matar Así Pim pam Pim pam Con el tornadito Otro tornadito Y yo creo que Ya tienes que volver a Pokémon No menos Así Como de pronto Vale Adiós Kakuna Bueno 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 Kakuna Mi Kakuna Subió a nivel 8 No está mal No está mal Caterpie Vamos a volver a cambiar A Kakuna Para que Siga Consiguiendo experiencia Y ahora Cambiamos a Charmander Adelante Charmander Y le vamos a hacer Un Asquas Adiós Caterpie 51 de experiencia Joder Cada vez me dan menos Experiencia No me jodas Metapoda Dicho Vale Pues Vuelvo a enviar A Kakuna Y ahora Envío a Pidge Otra vez ¿Por qué? Porque a Pidge Le falta poco Para subir de nivel Y quiero que esté Mi equipo Un poco Balanceado Cuando O sea De esta misma forma Cuando Kakuna Evoluciona Vidri A nivel 10 Entrenaré un poco Más a Pikachu Pero en cuanto Tenga A Hidmonchan O Hidmonlee Según Decidáis Si queréis Decidir Porque De momento No es que haya Mucha actividad En el tweet Lo vuelvo a decir Lo dejaré En la descripción Del vídeo Retweet Si queréis A Hidmonlee Favorito Si queréis A Hidmonchan En ese tweet Y bueno Nada Cuando tenga Uno de esos dos Quitaré a Mankey Que ya os digo He pensado un poco Mi equipo Final como va a ser Y Hidmonchan O Hidmonlee Estará en él Seguramente No 100% Pero seguramente Y bueno Nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Dadle a like Favoritos Suscribiros Comentad Si queráis Compartid Nuestros vídeos Y nuestro canal Con muchos amigos Y familiares Puedo dar vueltas Lo he dicho El tweet Dadle a favoritos Si queréis A Hidmonchan Dadle a retweet Si queréis A Hidmonlee Y hacedlo por favor Porque ya que os estoy dando Yo la opción De que elijáis vosotros Por lo menos Mostrar interés Algunos Otros ya me lo habéis mostrado Pero bueno Y bueno O sea También lo he preguntado Por Miiverse Yo tengo que buscar El mensaje Miiverse Y no sé ni dónde estoy La mayoría han elegido Heimmonchan En Miiverse Y no sé por dónde más Lo he preguntado Bueno da igual Espero que os haya gustado Y otra otra Otra